¡Venga, no, no! ¡Venga, se va acá! ¡Venga, se va acá! ¡Eso, arriba! La mujer me va a dar José Dime cuándo me la dará Dame tu mujer José Dime cuándo me la dará Eres un hombre sin vergüenza Y me la tiene que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tiene que pagar Algo se dijo recuerda El dinero que te di Exacto, recuerda El dinero que te di Y el pago de ese dinero Y quiero tanto morena pa' mí Y el pago de ese dinero Quiero tanto morena pa' mí Ay, José Dime cuándo me la dará Y solo porque tiene Dime cuándo me la dará Y solo porque tiene Dime cuándo me la dará Arriba, arriba, familia Y eso es lo que hace Interracción a la vida De Colombia Barrandera, barrandera, barrandera ¡Vuelve! 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 Y no, 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 no. y y y y y y y y ¡Farranderísimo! ¡Y te lo dice! ¡La original! ¡Oye! ¡Oye, me chota! Cuando yo legué del mañe, José a su casa me llevó. Cuando yo legué del mañe, José a su casa me llevó. Y la persona que te fallece, su mujer de mí se enamoró. Y la persona que te fallece, su mujer de mí se enamoró. ¡Ay, José a su casa me llevó! Por esa morina hermosa, de José a su casa me llevó. Por esa morina hermosa, a tu hijo de cuantos dolores. Y que tu alma así la destroza, a tu hijo de cuantos dolores. Y que tu alma así la destroza, de José a su casa me llevó. Y esa muchacha, la guía me más el disco Y esa muchacha, la guía me más el disco Ya que el miro más el disco, la guía me más el disco Y esa muchacha, la guía me más el RICO Y esa muchacha, la guía me más el disco Esos, síganos bailando ahí, ahí somos chicos Oye, yo van, fuéntenos